Mira, estábamos hablando sobre ahorita la dinámica que hicimos del intercambio de regalos, que la relación entre los compañeros de trabajo también es algo que debemos fortalecer, en especial en este Día del Amor y la Amistad. Así es, y nuevamente está con nosotros Suaneth Vidal, psicóloga industrial, y viene a darnos recomendaciones para que, mire, usted alivian el estrés en el lugar del trabajo. Hoy es viernes, fin de semana largo, y Suaneth nos viene a decir cómo podemos hacerlo. Hola, yo quise compartir con ustedes, yo vi que la dinámica de cómo se trabaja aquí, y es bien positivo, ahorita uno de los muchachos me preguntó, mira, es normal que nos hagamos bromas, pero de vez en cuando también me molesto, y eso es totalmente normal. Claro, y nos peleamos. Claro, y se pelean, y se molestan. Y tú eres el culpable, y tú cometiste el error, y eso pasa. Pasa, porque las compañías quieren, y una de las cosas que se fomentan es que sea ese ambiente, que sea familiar, y pues cómo podemos tenerlo, pues siendo nosotros, siendo lo más normal, lo más humano, ¿verdad? Así que eso es normal. Una de las cosas que tenemos muchos retos en los lugares de trabajo, y ustedes tienen ese reto aquí también, es que, por ejemplo, en los lugares donde todo es rápido, hay muchísimo estrés. Pues cuando hay muchísimo estrés, es bien importante que nosotros podamos, por ejemplo, tener tipos de dinámicas que sean bien cortas. Yo les traje a los muchachos de redacción una dinámica, porque yo sé que muchas veces no tienen el tiempo a hacer ninguna cosa que vaya más allá de cinco minutos. Así que días como hoy son días bien importantes que nosotros podemos usar ese tipo de dinámicas de, yo le llamo Cheribum. Cheribum, sí, cortita, pero poderosa. Ahí estábamos, mira, eso es un juego donde la gente va a... Son gente de relación de ustedes, ¿verdad? Los sacamos un ratito y lo que hicimos con ellos fue que ellos podían hacer diferentes cosas que sean positivas. Por ejemplo, ellos reían juntos, ellos tenían que buscar una pareja con quien abrazar, lo veían ahí abrazándose. Tenían que hacer una colaboración juntos. Y tienes que hacerlo, es el primero que se quede sin cartas. Por eso tú tienes que buscar una pareja que haga lo mismo que tú, hacer la acción. Por ejemplo, si yo digo abrazo, nos abrazamos los dos. Por eso vean a los muchachos que están en esa. Y que sueltan las tarjetas. Y sueltan las tarjetas. Pero como ves, lo que evoca es emociones positivas, que la gente la pase bien. El liberar. El liberar ese estrés. El liberar ese estrés. Son bien importantes para nosotros fomentar en que aunque sea lugares de trabajo como este, por ejemplo, que son, todo es rápido, tenemos que hacer la cosa, claro. Pero siempre sacamos, cinco minutos siempre se pueden sacar. Si lo sacamos aquí, lo pueden hacer en cualquier lado. Muy bien. Y eso por lo general, ¿verdad? Los resultados de hacer este tipo de ejercicio, como tú dices, aunque sea cinco minutos. Sí, cinco minutos. ¿Cuáles son los resultados? Pues son bien importantes porque en la medida en que tú puedas liberar el estrés, te evita que de repente tú le salgas con una mala crianza a una persona, que explote, ¿verdad? Que te desensibilice, te saca de lo que te está molestando, te retira. Y es como cuando, algo tan sencillo como cuando nos mandan a respirar. Está rompiendo la rutina. Claro, te rompe la rutina, te fomenta relación entre los empleados, porque muchas veces yo estoy, por ejemplo, aquí, yo estoy en mi monitor escribiendo todo el tiempo. Tú me hablas, pero es cosas de trabajo y te permite también hacer algo. Por ejemplo, esa diabraza. Es una buena excusa para tener algún tipo de contacto sano, normal, respetuoso con el compañero de trabajo. Así que son dinámicas, sí, son juegos que se pueden implementar, pero un día como hoy son perfectos. Hoy yo creo que debemos de lanzarle ese reto a todos los amigos televidentes en su área de trabajo que lo haga, porque hoy es un día en que se puede comenzar ese tipo de iniciativas. Sí, hoy es la perfecta excusa, como digo yo, no necesitamos excusas, pero si las necesitáramos, esa es la mejor. Hacer ese tipo de dinámica. Hoy vi también que aquí en el canal, por ejemplo, tienen lo del buzón, que le manden un bosón de la amistad. Ese tipo de iniciativas son bien importantes porque a la gente le gusta recibir ese insumo de compañeros. ¿Y la recomendación de cada cuánto tiempo se debe hacer este tipo de dinámica? No, ese tipo de dinámica se debería hacer, por ejemplo, ¿por qué no? Diario. Más es mejor. Claro. Todo lo positivo es bueno. Claro, es bueno. Siempre y cuando lo hagamos de una manera, como aquí, por ejemplo, tenemos cinco minutos, tienes que, si tuvieras que organizarlo, es saber cuándo, ¿verdad? Que no interrumpa, pero siempre hay cinco minutos que podemos sacar para eso. Me gusta la idea. Yes, me gustó. Sencillo. Mucho, mucho, mucho. Sí. Mucho, mucho. Gracias, Suanet. Gracias, gracias. El teléfono en pantalla. El teléfono en pantalla. Y recuerden que nos queda, ya la semana que viene, no la próxima, tenemos lo de la certificación, que ya, gracias a Dios, ya eso ya casi está lleno, pero el que guste nos puede buscar en www.gamificationpr.com y ahí buscar los detalles de la certificación.